... ...tenemos siempre que tener el equilibrio que existe y que debemos conservar entre la educación sostenida con fondos públicos, bien sea realmente en centros públicos o bien sostenida, como digo, con fondos públicos. Hay que tener en cuenta un par de cosas, hay que tener en cuenta que por un lado hay un descenso demográfico evidente, que tenemos menos niños y niñas en las aulas y que tenemos también una nueva normativa que establece nuevas condiciones para los conciertos educativos. Por tanto, en Jaén, en la provincia de Jaén y menos en Linares, no debe existir ningún conflicto si manejamos en la comisión de escolarización los datos adecuadamente y atendemos con los recursos públicos a todos los escolares donde tienen que estar. Desde la consejería se ha garantizado que no se va a perder ningún concierto. Es cierto que tampoco vamos a conveniar nuevos centros, pero no se va a perder ni un niño escolarizado en la enseñanza sostenida con fondos públicos. Pero también es cierto que tenemos la obligación de fortalecer y de cuidar la casa común, que es la educación pública, la casa sostenida con fondos públicos, la educación, los colegios públicos. Tenemos obligación desde la Junta de Andalucía de fortalecerlos, de prestigiarlos, de hacer que sean con la calidad, que tengan la calidad que nos merecemos la ciudadanía y que sean elegidos por la ciudadanía como opción preferente. Por tanto, respetando la opción de la enseñanza en centros concertados, tenemos obligación prioritaria de fortalecer la escuela pública para que sea una escuela cada vez de mayor calidad, de mayor satisfacción, de mayor igualdad de oportunidades y de mayor equidad. Por tanto, afortunadamente en esta provincia creo que no tenemos conflictos, que no lo hemos tenido y que en cualquier caso hemos superado con las propuestas y su evolución la situación de partida y afortunadamente estamos volviendo al equilibrio que nunca se debió haber perdido con la LOMCE.